Ciudad de México, durante la 47 sesión extraordinaria de su Consejo Nacional, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNT, Juan Díaz de la Torre, solicitó licencia a su cargo. Por la mañana, Reforma informó que maestros afines a Elba Ester Gordillo impulsaban la salida de Díaz de la Torre. Este hecho se registra después de la publicación del video de la maestra Elba Ester Gordillo Morales en donde pide convocar a elecciones. Juan Díaz de la Torre presentó a las 7 de la tarde horas de este jueves su licencia a la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNT, ante el Consejo General de la Organización, y en su lugar se nombrará Alfonso Cepeda que pasará de secretario general a dirigente nacional interino. Juan Díaz de la Torre solicitó licencia ante el SNT. Reforma es importante mencionar que Gordillo Morales hizo llegar ayer un video a diferentes medios y fue visto en redes sociales, en el cual se pronuncia por una elección democrática en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De acuerdo a los estatutos de esta organización sindical, se debe de continuar con la realización del Congreso Nacional Extraordinario del SNT, en donde se debe de dar a conocer la convocatoria para la elección del nuevo presidente nacional de este gremio. En estos momentos se celebra una sesión extraordinaria entre los dirigentes de las secciones locales en la Ciudad de México, y se espera que surjan los acuerdos. AMLO se reúne con Elba Ester Gordillo tras el anuncio de Juan Díaz, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y la exlideresa magisterial Elba Ester Gordillo Morales, se reunieron en una oficina de Esteban Moctezuma, quien ocupará la Secretaría de Educación del nuevo gobierno federal. En esta nota, SNT Elba Ester Gordillo. ¡Suscríbete al canal!